La palabra de Pablo Sepulveda Allende 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 Que mantenía el modelo económico Eso pues comienza el año pasado A partir del 18 de octubre del año pasado Bueno, con todas estas movilizaciones que hemos visto Comenzó pues, diría yo El comienzo del fin de la época neoliberal Que, repetimos, se inauguró o se instaló A partir del golpe de estado de 1973 Y el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende Y la unidad popular Entonces se empieza a cerrar un ciclo histórico O una época histórica Esa es como la gran importancia De este plebiscito En el cual recién Después de la aprobación de la nueva constitución Que todo indica que va a haber una aprobación masiva A redactar una nueva constitución Es que comienza pues también Otra fase de esta larga batalla Por cambiar el modelo Simbólicamente Yo creo que es un referéndum O un plebiscito Que en lo simbólico sí Justamente representa El querer salir El querer cambiar Transformar profundamente Este modelo económico Por eso La demanda que más agarró forma Durante las manifestaciones De octubre pasado Fue el de Una nueva constitución Porque, bueno Se entendió Ya digamos Como un salto Cuantitativo Y cualitativo En la conciencia política De la ciudadanía Y del pueblo de Chile De que Todas las demandas sociales O el malestar generalizado De la sociedad Es debido Pues justamente A El modelo Que sustenta sus bases En la constitución De Pinochet Del 80 Que fue además Pues También escrita De espaldas al pueblo Y fue Impuesta Pues también De forma Ilegítima El proceso Que se abrió Tras un acuerdo De la clase política De la dirigencia De los principales Partidos políticos A poco más De un mes Del estallido social El 15 de noviembre Poco menos Del 15 de noviembre Del año pasado Fue que se llegó A ese acuerdo En las élites Políticas Y que Fue como La respuesta Para Porque lo que se veía Venir era La renuncia De Piñera Un quiebre institucional Por un alzamiento Popular Entonces La salida Que encontraron Donde Pues se prestaron También muchos sectores De la centro izquierda A salvar Digamos un poco El gobierno De Piñera Y la institucionalidad Neoliberal Con este acuerdo Que tiene muchas Limitaciones Por eso Hay que verlo De forma crítica Si bien es un gran Avance Es un gran Gran logro Porque dos meses Antes de ese estallido social Del 18 de octubre Del año pasado Nadie tenía Pero nadie Ponía en duda La continuidad De la constitución De Pinochet O sea Era algo Prácticamente Intocable Y El gran logro Es que se haya puesto Contra las cuerdas Y que ahora Pues si haya una posibilidad De cambiar esta constitución Ahora El mecanismo Por el cual Se va a redactar Las posibilidades Que pusieron Digamos que La clase política Las impuso Una llamada Convención Constitucional Que Que no es Una asamblea Constituyente Soberana Popular O una asamblea O una convención Mixta Donde Peor aún Menos democrática Porque tiene La mitad De los delegados O delegadas O constitucionalistas Serían Elegidos Dentro del mismo Actual congreso Pero La 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 posibilidad De que sea Una convención Constitucional Que es lo que más Entre comillas Se parece a una asamblea Constituyente Tiene muchas limitaciones Porque La ley electoral Con la que van a salir Electos Y electas Los convencionales O constituyentistas Es bajo las mismas Leyes electorales Con las que se elige El parlamento Actual Por lo tanto Es muy probable Que Los partidos políticos O sea Tienen Toda Mucha más Posibilidad De Que Sus candidatos Sean los que sean Electos Entonces Que se repita Más o menos La misma Correlación De fuerzas Políticas Que hay En el actual Congreso Y es muy poco Posible Muy poco probable Por la ley electoral Que salgan electos Delegados O delegadas Del pueblo Dirigentes sociales Políticos Sindicales Bueno Gente De los sectores sociales Tienen una Posibilidad muy pequeña De que salgan electos Porque no Pertenecen a partidos Con toda esa maquinaria Pues electoral Que tienen Los partidos Y el dinero Lo ponen Como sabemos Los grupos económicos Que apoyan A sus intereses Entonces Esa es la gran batalla Que Que se viene Después del domingo A mi entender Debe ir Si desde el lado Institucional En Tratar de que Se elijan Los constituyentistas Y las constituyentistas Que Tengan un real Compromiso De una transformación Profunda Y a la vez Exigir Desde las calles Desde la movilización Que se mantiene Lo vimos el domingo pasado A un año Cuando se cumplió un año Del 18 de octubre Del inicio De la revolución popular Como en Santiago Salieron Casi 500 mil personas Se calcula O sea Digamos que Toda la revolución popular Está De lo más Vigente El malestar Sigue vigente Y las ganas De movilizarse Siguen Muy Muy Presentes Entonces Creo que Uno de los retos Que tenemos Es que Bueno Esa movilización Y esas organizaciones O el movimiento Que nació A raíz del octubre Pasado Es un movimiento General Todavía Un poco Poco estructurado O direccionado Logre Logre Que La nueva constitución No sea redactada De espaldas De ese pueblo Que ha salido A las calles Y que ese pueblo Que es el que logró Que se hiciera Este plebiscito Que se les escuche Que esa nueva constitución No sea Redactada Nuevamente En Las paredes De un Nuevo congreso O un nuevo parlamento Electo Bajo las actuales normas Con las que Se va a elegir A la convención Constitucional Que es lo más probable Que gane Y esa elección Está prevista Para abril Que se instale Tengo entendido Que para abril En el cual se va a instalar Se va a hacer la elección Para instalar Este organismo Que lo más probable Que sea Como repito La convención Constitucional Llamada así No asamblea constituyente Se instale Pues De alguna forma Exigir Desde la calle Desde la presión social Bueno pues Que nada lo escriban Escondidas del pueblo Y que el pueblo Tenga propuestas claras Que vayan Y se impongan ahí Digamos Que haya un mandato Popular Que la gente electa Tenga un mandato Popular Que cumplir Y al cual Dar respuesta No que se lleguen A esos acuerdos Donde los lobbies Y los intereses Empresariales Ya tienen sus mecanismos Incluso legales Para poder influir En la redacción De las leyes Y la constitución Más o menos Creo que esa es la visión Que De lo que se viene Resumiendo Es claro Es un hecho histórico Indudablemente Pero hay que verlo Con cierto escepticismo Debido a que En el fondo Igual fue Una Se logró Tras la movilización Pero fue Una salida Que la clase política Dio Para poder Sobrevivir En el fondo Porque estaba No solo El gobierno Piñera Sino toda La institucionalidad Neoliberal Bajo las cuerdas Bajo las cuerdas Digamos De la presión social O el Movimiento telúrico Que nació en octubre Pasado Y que sigue Muy muy vigente Y lo vimos El domingo pasado En las inmensas Movilizaciones Que hubieron Estamos escuchando Desde Chile A Pablo Sepúlveda Bueno Importante Bueno Destacar el papel Fundamental Fundamental Que ha jugado Que sigue Jugando Digamos La juventud En todo este proceso Que Que hemos Venido escribiendo O sea La chispa Que inició todo Recordemos Que fueron Los escolares Digamos Menores de edad De liceo Que empiezan A evadir El pago Del metro Que decirlo Uno de los metros O el metro Más caro De Latinoamérica Y con un servicio Bastante Mediocre Respecto A los costos Que tiene Entonces Por esa evasión De saltarse Sin pagar Fue que empezó Todo Por el aumento Del precio Del metro El aumento Constante Que hay Hacia el precio Del transporte Público Y esa fue la chispa Pero además El papel De la juventud Como decía En todas las movilizaciones Fue fundamental Porque Principalmente Era gente joven Gente De Rango etario De De los 15 Hasta los 40 En su gran mayoría Y pues Muchos de los cuales Tal vez No vivieron En carne propia La dictadura Y por tanto Creo que no No resultó En ellos Y en la gran mayoría La estrategia Del gobierno De 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 Reavitar El terrorismo De estado Que fueron Los primeros Las primeras semanas Después del estallido Social de octubre Pasado Fue Bueno Fue terrible Digamos Fue el toque de queda Militares en la calle Las noches Con Imágenes Que se grababan Que recordaban A los peores años De la dictadura Entonces Ese Efecto De querer Castigar E intimidar Al pueblo No funcionó Por la valentía Principalmente De la juventud Que tal vez No tenían El cuerpo El recuerdo Del terror De la dictadura Y que pues Siguió saliendo Adelante A las calles A pesar De los toques de queda A pesar De Toda esa represión Brutal Que Que se desató A partir de ese momento Entonces La valentía De la juventud Es impresionante Y hay muchas Muchos testimonios Muchos carteles Incluso Que uno ve Donde dice Valiente juventud Gracias valiente juventud Porque es la La chispa Que Y Y el principal Motor De todo este movimiento Y bueno De paso Pues un gran Saludo A la liga argentina Por los derechos humanos En una larga trayectoria De lucha Por los derechos humanos Y por los derechos De los presos políticos En fin Y bueno Y al programa De radio Pues A ligar Mi amor Una saluda Y muchas gracias Por la oportunidad De la oportunidad Y los derechos humanos Y ya Gracias.